Bueno, en este vídeo les vamos a explicar cómo hacer un desarme completo de una unidad interior de aire acondicionado mini split. La idea es poder desarmarlo a fondo para poder hacer un buen mantenimiento. Cuando ustedes tengan que hacer una limpieza completa de una de estas unidades, tienen que desinstalarla y desarmarlas por completo. Y como decimos nosotros, separar las partes que se pueden mojar y las que no. Estamos viendo en esta unidad LG Dual Inverter, que luego de sacar la tapa plástica que sale a presión, como enseñamos en el vídeo anterior, empezamos a sacar los tornillos que quedan a la vista. Ahora también vamos a proceder a sacar el deflector de aire, oscilador de aire o swim. Tenemos que hacer un poco de fuerza, salen a presión, pero no tengan miedo porque no se rompen los plásticos, son bastante flexibles y permiten hacer fuerza para poder sacarlos. Hay que tener muchísimo cuidado con la punta derecha, con esta traba que estamos viendo acá. Si rompemos esto, estamos en problemas, porque ya no funcionará más el motorcito que lo mueve. Mejor dicho, ya no hará acople con el plástico y se quedará colgando. Es muy desagradable cuando esto pasa para los clientes. Así que tener mucho cuidado con la ranura del lado derecho. Entonces seguimos sacando todos los tornillos que nos quedan a la vista. Este desarme lo estamos haciendo en tiempo real para que ustedes puedan ver paso por paso cómo se hace. Y empezamos a buscar dónde tiene las trabas plásticas que lo siguen sujetando. Ahí pudimos desenganchar una. Y estamos sacando la carcasa principal. Tiene también trabas por el lado de arriba. Ahí tenemos entonces la tapa afuera. Bueno, ahora vamos a proceder a desarmar las partes más delicadas, en las que ya estamos en contacto con la plaqueta electrónica. Y con plásticos que son muy importantes. Porque la parte plástica que ahora vamos a desarmar, que estamos viendo en pantalla, es una canaleta de agua que justamente va a permitir el desagote de la humedad que condensa el equipo por el enfriamiento. Así que con esta parte hay que tener muchísimo cuidado. Lo vamos a tratar de destrabar de la manera más prolija posible. Vamos a sacar el motor swim u oscilador de aire que encontramos en la parte derecha. Ahora lo estamos desatornillando. Simplemente está sujetado con dos pequeños tornillos. Y ahí ya lo tenemos afuera. Claro, eléctricamente va a quedar conectado en la plaqueta. No lo vamos a desconectar de la placa. Y vamos a seguir destrabando esta canaleta. Lo vamos a hacer con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Muchísimo cuidado también al sacar esos tornillos que estamos desenroscando ahora. Porque justo debajo de esos tornillos está la cañería de gas. Así que si se nos llega a saltar o zafar el destornillador, puede pinchar uno de estos caños que tienen paredes muy finas. Y estaríamos en un grave problema. Ahí desconectamos el cable de tierra. El cable de tierra física. También algunos plásticos que protegen la plaqueta. Y seguimos tratando de desenganchar la canaleta. Si se toman el tiempo de ver este video paso por paso, explicación por explicación, realmente les va a resultar muy sencillo un desarme completo de una unidad interior. Recuerden que para hacer una limpieza completa y profunda, sí o sí tenemos que hacer este desarmado. Es cierto que se venden algunas bolsas de limpiezas de unidad interior. Algunas bolsas que nos permiten con el equipo instalado, inyectar agua a presión y poder lavarlo. Pero en realidad no hacemos de esa forma una limpieza profunda. La limpieza profunda se hace únicamente desarmándolo por completo con el equipo desinstalado. Aproximadamente un desarmado completo de una unidad interior les puede tomar entre 15 y 20 minutos. Una recomendación que nosotros damos también es tener alguna lata o recipiente en donde podamos ir colocando cada una de las piezas que sacamos, como también los tornillos. Porque cualquier pieza o tornillo que nos falte colocar puede traducirse en un código de error del equipo o también en una vibración muy molesta para el cliente. Así que hay que asegurarse de luego, cuando vamos a armar, colocar cada pieza y cada tornillo en su lugar. Tengan en cuenta también que hay tornillos un poco más largos que otros. Hay que respetar también correctamente su ubicación. Bueno, ahora estamos avanzando bastante. Estamos sacando la canaleta que mencionamos hace rato. Me olvidé. Esta canaleta sale junto con el caño de desagote que ahí ya lo estamos viendo y también vemos que en este modelo no en todos los modelos pero sí en este LG trae también el botón de encendido adherido a esta pieza plástica. Así que con cuidado tenemos que desconectarlo y sacarlo. Cuando mojemos esta parte de la unidad hay que tener cuidado de que no se moje esa pequeña plaqueta electrónica. Claro, también podríamos sacarla. Eso será mucho mejor. Es simplemente un pulsador para poder encender el equipo de manera manual cuando no tenemos el control remoto en nuestras manos. Bueno, vamos a seguir desarmando. Vamos a seguir sacando tornillos. Recordemos respetar la ubicación de cada tornillo. Una recomendación que solemos dar es la siguiente. Si ustedes desarman un equipo luego desarman otro y luego desarman otro al momento de volver a armarlos realmente les va a resultar complicado porque se van a ir olvidando algunos tornillos algunas piezas plásticas cómo es su correcta ubicación. Así que lo que nosotros recomendamos a los alumnos para ahorrar tiempo y ahorrarse preocupaciones es desarmar la unidad hacer la limpieza y volver a rearmarla otra vez. Y si tenemos otro equipo al que hacerle limpieza después de terminar de armar completamente uno seguimos con el siguiente. Es una buena recomendación como les digo para ahorrarse algunos dolores de cabeza y no confundirse dónde iba cada tornillo o cada pieza plástica. Quizás no porque se les mezclen las piezas sino más bien por el hecho de que falla nuestra memoria y no nos acordamos bien dónde va cada pieza en el equipo que estamos armando porque hace un momento solamente estuvimos desarmando varios así que la mejor recomendación es esa. Bueno, estamos tratando de sacar ahora en la parte derecha de la unidad la zona electrónica la zona donde está la plaqueta el receptor del control remoto y los sensores de temperatura. esta zona la vamos a trabajar con muchísimo cuidado especialmente si no son técnicos electrónicos tienen que tener cuidado porque cualquier daño a esta plaqueta puede resultar en que tengamos que llevar la misma a un técnico electrónico. De paso les comento que si quieren aprender a reparar plaquetas electrónicas de aires acondicionado convencional o también de aire acondicionado inverter como es el caso del LG que estamos viendo en pantalla pueden participar en nuestra capacitación tecnología inverter en aire acondicionado en la que explicamos en detalle el funcionamiento de las plaquetas electrónicas y cómo se repara y testea o mide cada uno de los componentes incluidos los sensores. Esta capacitación está basada en muestras en vivo clases en vivo y en directo con comunicación directa con el profesor en la que podrás despejar todas tus dudas durante la capacitación. No son capacitaciones PowerPoint en las que solamente mostramos un diagrama en pantalla y les vamos a estar explicando. No. Son clases completamente en vivo muy similares a lo que estamos viendo ahora. Una muestra mediciones reparaciones todo en vivo en el momento lo van a poder observar y aprender muy bien la reparación de estas plaquetas electrónicas. Si desean saber más sobre esta capacitación pueden acceder a nuestra página web que estará debajo en la descripción del video. Bueno pudimos sacar completamente la parte electrónica del equipo pudimos sacar los sensores como han podido ver hace unos minutos ahora estamos tratando de desconectar o desarmar el ventilador fan interior tenemos el plástico protector recordemos que en equipos inverter los ventiladores son motores VLDC durante nuestra capacitación en inverter se explica su funcionamiento simplemente ahora les voy a mencionar que estos ventiladores no los podemos probar con tensión alterna o sea no podemos enchufarlos a la red eléctrica y hacerlos funcionar para probar su modo de trabajo son ventiladores controlados electrónicamente bueno pudimos ver ahí adentro el pequeño tornillo que hemos aflojado si se fijan en el ventilador en el rodillo hay un pequeño orificio justo en el medio de nuestra pantalla que nos permite insertar un destornillador y aflojar el tornillo que está sujetando la hélice o la paleta al motor ventilador estamos tratando de desarmarlo procediendo a seguimos sacando piezas y ahora con mucho cuidado vamos a tratar de sacar el evaporador o si lo colocamos en modo calor esta serpentina va a ser el condensador vamos a llamarle simplemente serpentina de cobre seguiremos tratando de sacar algunos tornillos y tratando de sacarla recuerden siempre respetar la posición de cada tornillo fíjense ahora ya estamos en posición de sacar este ventilador o hélice tangencial o rodillo como se lo llama en muchos países este lo vamos a lavar con agua a presión fíjense que del lado izquierdo tenemos un buje de goma que hay que tener cuidado de no perderlo al momento de desarmar muy bien vamos a seguir avanzando ya nos quedan pocas piezas estamos sacando el ventilador interior el motor trataremos de hacerlo del otro lado y a veces con un poco de presión o un poco de maña ya lo vamos a tener afuera sus cables de conexión son muy finos así que nunca hacer fuerza nunca estirarlos y ya lo tenemos afuera estos ventiladores recuerden que son un poco pesados así que cuando ustedes giran con la mano el rotor o eje es bastante pesado bueno ahí tenemos su diagrama por si alguien quiere pausar en este momento y observarlo bien es un motor BLDC brushless motor DC formado por muchos imanes permanentes por eso es que su eje es pesado y tenemos por un lado entonces todas las piezas que no se pueden mojar la plaqueta los ventiladores el receptor del control remoto y el ventilador motor fan vamos a seguir ahora entonces con la última parte del desarme que es sacar el plástico base que también incluye una canaleta sacarlo de la serpentina de cobre por supuesto esta parte con muchísimo cuidado estamos trabajando con una pieza de cañerías con paredes muy finas y con muchísimas soldaduras es cierto los caños son un poco flexibles no se van a romper ante el más mínimo esfuerzo pero hay que sacarlo con muchísimo cuidado tener en cuenta un detalle todo esto hay que limpiarlo muy bien porque de esto depende la calidad del mantenimiento o limpieza que le vamos a hacer al equipo esa pieza es la que entrega el frío a la habitación así que limpiarla muy bien con agua a presión muy bien entonces tenemos todas las piezas desarmadas observemos que tenemos por un lado la plaqueta y el ventilador y por otro lado todas las piezas plásticas que las podemos mojar incluso debemos hacerlo ya que la mejor manera de limpiarlas es a través de una hidrolavadora con agua a presión claro no le vamos a tirar agua a presión con el modo más fuerte el chorro a punta sino con un chorro en forma de abanico que va a sacar correctamente el moho toda la suciedad que ahí tenga todas estas piezas que estamos mostrando debemos lavarlas con agua a presión y con alguna especie de cepillo blando esta serpentina también se tiene que ver hacia el otro lado la luz a través de sus aletas y por supuesto la base principal que también contiene una canaleta para desagotar el agua esa que estamos viendo ahí por lo general cuando esa se ensucia es cuando el aire acondicionado gotea por su lado interior tenemos también todas las piezas que no se pueden mojar mucho cuidado con estas piezas si vemos que tienen un poco de polvo solamente limpiarlas con un pincel muy limpio como dijimos en nuestra capacitación en tecnología inverter se explica correcta y completamente todo el funcionamiento de estas plaquetas electrónicas también tenemos que tener muchísimo cuidado con cuidar muy bien esta pieza es un soporte o fijador de sensor de temperatura si perdemos esta pequeña pieza metálica el equipo nos va a marcar un error en su pantalla que será muy desagradable bueno esperemos que les haya servido mucho este vídeo que les sea muy útil para desarmar estos equipos si quieren continuar con esta capacitación no tienen más que suscribirse tocar en la campanita para automáticamente subamos un vídeo estar al tanto de ello y poder seguir con el curso muchísimas gracias a todos